Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a María del Mar, mi nombre es Ezequiel, yo soy el concierge del hotel, bienvenidos. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. María del Mar nace como una boutique hotel de lujo, inspirado a un concepto bojo chic. Está dirigido a un público con un poder adquisitivo medio alto, donde las personas que vienen acá ven como lujo la idea de estar en un hotel con no demasiada gente, y donde puedan relajarse con privacy y un servicio altamente personalizado. La fuerza de María del Mar es que tiene solo 18 habitaciones, las 18 son los suites, entre las cuales hay 4 master suites, y un restaurante con cocina fusion mexicana, y una alberca bastante grande, y un deck increíble con una vista realmente infinita al Mar del Caribe. No te pierdas el programa de hoteles por Turística TV. Saludos. del Mar del Mar es. del Mar, alberca. ¡Suscríbete!